A ver si cantamos todos La pareja ¿Dónde está? No, ella va a bailar Pero espera, todo tiene su momento ¿Por qué se va a hacer? No, ella va a bailar No, ella va a bailar No, ella va a bailar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No, no, no? ¿No es nada, no? ¿Qué pasa? ¿No, no, 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 no? ¿A ver si grande? ¿Por mi parte de la gente? Pero solamente si el acusado está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué está? ¿La, la, 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 la... ¿Dónde estás? ¿Por qué no te voy a pasar los dos hermosos? ¿Dónde estás? ¡Puede ser bonito! ¡Puede ser! ¡Puede ser bonito! ¡Puede ser bonito! ¡Suscríbete al canal!